NUESTRA LÍNEA DE LLAMADAS. Y TENEMOS A LA TENCIA DE LOS LOS QUERIDOS AMIGOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES. DESDE MUY TEMPRANITO CONTESTANDO LOS TEÉFONOS PARA QUE Usted SE INFORME ACERCA DE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO CON EL SEGURO DE SALUD ACCESIBLE PARA TODOS. WILLIAM ESTÁ FUERA DEL TEÉFONO. CUÉTANOS, CÓMO VA TODO. TODO BIEN, HEMOS LOGRADO CONTESTAR MUCHAS PREGUNTAS DE LAS PERSONAS DE MARYLAND Y ESTAMOS TAMBIÉN CONTESTANDO PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN VIRGINIA EDC TAMBIÉN. Y BUENO, QUEREMOS ANUNCIARLES QUE SE VA A EXTENDER HASTA LAS 8 DE LA MAÑANA TODO LO QUE SIGNIFICAN LAS LLAMADAS PARA QUE USTED PUEDA HACER SUS PREGUNTAS. VAMOS A TENER AQUÍ A NUESTROS EXPERTOS HASTA LAS 8 DE LA MAÑANA. QUÉDATE CON NOSOTROS, ¿VERDÁ? PERFECTO. ME QUEDA CON USTEDES TAMBIÉN. Y TENEMOS DESPUÉS DESAYUNO, OK? PERFECTO. ENTONCES ME QUIERO. WILLIAM TAMBIÉN FUE AYER A JARABE DE PARO, COMO TODOS NOSOTROS. Y ÉL ESTÁ AQUÍ HACIENDO SU ESFUERCIO POR AYUDAR A NOSOTROS. CLARO. UN APLAUSO TAMBIÉN PARA WILLIAM. GRACIAS, HERMANO, POR ESTAR CON USTED. AHORA SÍ. AHORA SÍ. AHORA SÍ. NO. AHORA SÍ. EL PABYROTTI DE LA SALSA. ALAS PEDRO. ESTÁ A DEL CONTINUO. TAMBIÉN HAY BACHATA. EL GRUPO VENAS ESTÁ PRESENTANDO EN RÍO, CANTINA. Y EN MARY LUNCHO ES CARCERANTE EN COCO, CABANA. Y PARA EL DÍA DE MAÑANA HAY UN EVENTO MUY IMPORTANTE. PRÉSTENME MUCHA ATENCIÓN. TOUR GASTRONÓMICO PERUANO. ¿No? ¡Ay, qué rico! A beneficio de la fundación por ellos. Por favor, preste atención. Esto va a ser en Fall Church Virginia, Papa La Huancaina, Carapulco. Ya, 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 ya. No, no, no. Por favor, que me da hambre. Delicia total. ¿Dónde? ¿Dónde? Esto en Fall Church Virginia. Si quiere más información, visita nuestro website, eventosvipass.com y para el domingo hay una actividad muy especial. El Comité Pro Bolivia presenta por primera vez en el área metropolitana el Carnaval de Oruro. Ay, si pudiéramos ver algo de eso. Ay, qué lindo. Si pudiéramos la oportunidad de ver algo de eso en vivo. Les tengo que decir algo muy importante. Lo mejor de las danzas y tradiciones bolivianas y si nosotros no lo podemos llevar al Carnaval de Oruro, les cuento, se los traemos acá a Buenos Días de Ser. Y es que no es completamente en vivo esta mañana con nosotros. ¿Escuchó música? Música. Música Caporales Universitario San Simón en Buenos Días de Ser. A ver, en la música del estudio para que se escuchen. Por favor, porque al parecer tenemos una sorpresa de la cual no conozco mucho. A ver. Adelante la música. Adelante la música. No, no la escuchamos por acá. A ver. Ajá. Ay, están bailando. Oh my God, miren eso. Ellos son los Caporales San Simón. Me encanta. La fraternidad Caporales San Simón Universitario San Buenos Días de Ser. Qué bonita la ropa, de verdad, que sí tenemos a la reina de San Simón, ¿verdad? Así es. Que por cierto, esta noche van a estar seleccionando a la nueva señorita San Simón y ella entrega la corona. Ella entrega la corona. Vamos a pararnos, señor director, porque a Néstor quiero verlo bailar Caporales y si se puede abrir toda la toma para que así veamos a todos los bailarines. Bueno, ya que aquí a nosotros nos vamos y yo me voy a poner por aquí para ver si puedo hacer algo de esto. ¿Cómo es la cosa? Caporales San Simón, dale, párate, por favor, para que bailemos. Y así nos despedimos. Ajá, le faltan las campanitas. Llamen por teléfono. Nos vemos el lunes y sigan llamando. Hasta las ocho estamos aquí recibiendo su llamada. ¿Qué tal? ¿No vamos bien llamando? No, no, no. Déjame pasar por allá para ver si vamos a ir por aquí. Bueno, cinturas, nos vamos. Nos vamos hasta el lunes.